Dice Sol, déjate de jugar. Claro, no tengo 40 igual todavía Sol. Y ahí se empezaron a anotar las... O menos, dice. Rafa, no tenés problema con la edad, me parece, ¿no? No, jamás, jamás. A mis 40 y tanto no hay ningún problema. Claro, y ahí empezamos a mostrar lilacha, ¿viste? No, no, ¿qué me decís 40? ¿Qué te pasa? No, 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 47, 47, a punto de cumplir 48 y sin ningún problema, ¿eh? Perfecto, claro. ¿Qué problema? No, además, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a remediar con el...? El Rafa parece un pibe, no sé, de 38, ¿o no? Gracias, gracias. Devolverlo por el... Devolverlo el saludo a la Rafa, mañana. Hay pago de desayuno a la vuelta. Tráetele un chocolatito. Pero por el espíritu también que tiene, claro, por la actividad, por todo, sí. Sí, Rafa se... Es lunes, estamos desvelados, sin dormir y recién llegaditos de Catamarca. Yo no me lo banco, ni loca, me muero. Chicos, yo me duermo a las... A las 10 de la noche. A las 1 de la mañana cuando salgo, ¿no? Sí, es verdad. Es un bajón. Sin dormir desde el domingo, más semana a las 7 de la tarde, sin dormir hasta este momento. Bienvenido, Jessin llegado de Catamarca. Ahí estamos a pie de cañón como corresponde. Sí. O el lunes. Bueno, ahí te vemos, Rafa, en la terminal ya para ir sondeando. ¿Cuánto cuesta viajar? Bueno, a ver, me dice la producción, fíjate y hagamos la comparativa. Bueno, hagamos la comparativa si quieren. A ver. Allancamos con el interior. Allancamos con el interior. Para viajar en auto, a Chilecito aproximadamente sale 20 de ida, 20 de vuelta, obviamente 40.000 pesos. Bien, el tanque. El tanque, digamos, es gastar y de vuelta serían unos 40.000 pesos aproximadamente. Bien. Para viajar a Villa Unión estamos hablando de unos 56.000 pesos para ir y volver, aproximado, siempre un poquito más, un poquito menos. Sí. Chamezcal, 28.000 pesos, ida y vuelta a los sauces, en auto, ¿no? Sí, sí, sí. A los sauces, 36.000 pesos y Aimo gasta 26.000 pesos, hablamos siempre ida y vuelta. Ahora, si queremos viajar en colectivo, por eso estamos en la estación terminal de Omnibus, recordemos que en un auto pueden viajar hasta cinco personas. O, para hacer una mejor referencia, una familia tipo. Bien. Bueno, para viajar a Chilecito sale, por pasajero y por tramo, 8.500 pesos. Oh, por tramo, o sea, 16 de vuelta. 16 de vuelta por cabeza. Claro. Si son cuatro, saquen ustedes las cuentas ahí, estamos hablando un poquito más de 40.000, 50.000 pesos, 60.000 pesos, ida y vuelta. Sí, casi 70, 68.000, sí. Después tenemos, 10.900 pesos sale a Villa Unión, es decir, 21.000 pesos, 22.000 pesos, ida y vuelta por persona. Estamos hablando de casi 80.000 pesos, respecto de los 50 y pico que sería en auto, viajando cuatro personas, ¿no? Claro, claro, casi 90, casi 90.000 pesos, 87.200, sí. Chamical, 6.300 pesos sale cada tramo, es decir, 12.600 pesos ida y vuelta, y estamos hablando de más o menos unos... 50.000 pesos, 50.400 por ahí. Sí, exactamente, bueno. Después, San Blas de los Sauces, 6.900 vale cada tramo, es decir, casi 13.800 pesos, casi 14.000 pesos por zona, y multiplíquelo por cuatro, es más o menos... 55.000. ...que va a significar la derogación a los Sauces. Bien. Y hay Morasta, que es otra referencia, otro punto referencial de la provincia, 5.700 pesos ida y vuelta, es decir, 11.400 por cada pasajero, pensando siempre en una familia tipo, cuatro pasajeros. Recordemos que los niños pagan a partir de los cinco años. Esto es un dato que no es menor. No. Es un dato que no es menor. No, y creo que pagan un seguro, nada más si son pequeñitos, ¿no? 5, menores de 5 pagan un seguro, exactamente, que es equivalente al, me parece que al 25 o al 50% del valor del pasaje. Bien. Bueno, acá vamos a lo importante. A ver. ¿Cuánto sale viajar a Córdoba? Como lo neurálgico, sí. En auto, en auto, aproximadamente 90.000 pesos, ida y vuelta. Llevando el tanque. Exacto. A Buenos Aires, ¿cuánto sale? Aproximadamente unos 200, sí, 240.000 pesos, 150.000 pesos aproximadamente con combustible, ¿no? Pagando el combustible al valor actual. Sí. Dicho sea, pasó a la Nasta en la jornada de hoy, pero ese va a ser motivo del próximo informe. Sí. A Tucumán, ida y vuelta, 80.000 pesos aproximadamente. Sí. A Catamarca, unos 35.000 pesos aproximadamente. A Jujuy, unos 150.000 pesos aproximadamente, casi lo mismo a Salta. Claro, que serían los puntos por ahí que más elige la gente. Exacto. Unos 86.000 pesos más o menos a San Juan y unos 120.000 pesos a Mendoza. Esto siempre pensando irse en auto, una familia tipo, hasta incluso uno más que siempre entra un quinto en el auto, siempre hay un lugar para todos. Medio incómodo, pero pueden ir cinco. Ahora vamos a los precios del colectivo. A ver, esto es clave para la gente que no tiene vehículo propio para moverse, ¿no? Exacto, exacto. Recordemos, hubo un aumento del 9% en el valor de los pasajes interprovinciales. O que muchas veces también elegís, ¿no? Decís, bueno, no, me voy en el cole, qué sé yo, no querés manejar, me ahorro cochera, me ahorro un par de cuestiones. Claro, porque en torno al auto no solo es el combustible, sino tenerlo en condiciones, el seguro, el RTO, lo que dice Mayden, la coche era y demás. Para viajar solo, para mí la mejor opción es el colectivo. Para viajar solo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ahora, ya cuando empezamos a pensar en una familia tipo, vamos a los precios para que no se nos confunda. A Córdoba, semicama, 24.750 cada tramo. O sea, 50 casi, sí, 50. Sí, 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 49.000 pesos, 49.500 para ser, sí, 50.000 pesos. Ida y vuelta, estamos hablando entonces de 200.000 pesos para una familia tipo, ¿no? Claro. Respecto de los 90.000 pesos que gastarías en auto. Bien, bien. Claro, hay una diferencia, sin duda. Ahí sí, ahí sí, cuando es una familia tipo, y sobre todo en estos destinos, por eso decía aquí el precio. Y un coche cama vale 30.250 pesos. Claro, un poquito más. A Buenos Aires, coche semicama 76.000 pesos y coche cama 88.000 pesos cada tramo, siempre esto, ¿no? Sí, sí, entonces serían 152. Claro, hay que multiplicarlo por dos y por cuatro después, tomando como referencia, una familia tipo. Bien, por cuatro, sí, 600.000 pesos, Rafa, casi 610.000 pesos. Ahí es muy, mucho. Claro, 610.000 respecto de los 250.000 que gastaría, pongámosle 300.000 que sería la mitad. Claro, ese no está. En auto, sí, sí, en auto, exacto. Pero siempre hacemos la referencia de una familia tipo, ¿no? Ahora, si viajas solo, recontra, combina irte en colectivo y se acabó la historia. Claro. Y tiremos alguno más, Rafa, de los destinos más elegidos. Bueno, por ejemplo, Tucumán, que es otro de los destinos que se elige mucho para las vacaciones de invierno, 30.250 semicama y 34.250 coche cama. Esto es siempre pensado por tramo y después, lógicamente, hacer la ecuación. Pero estamos hablando de una diferencia más o menos promedio de un 50% si viajas en auto a si viajas en colectivo para una familia tipo. Sí, prácticamente. No es lo mismo, claro, no es lo mismo ya cuando estamos hablando de lo individual, si te recontra, conviene irte en colectivo y te ahuyas un montón de cosas, el riesgo de si vas solo poder ir a dormirte y otras cosas más que por ahí son los, digamos, plus que tiene que viajar en vehículo, ¿no? Claro. Rafa, ¿qué dice la gente ahí de la terminal, en las ventanillas? ¿Se empieza a mover? Bueno, ahí, desde que estás ahí vimos que, bueno, de a poquito se empiezan a acercar, ¿no? Pero ya se empieza a ver el movimiento, la gente compra con antelación, entiendo que sí. Sí. Ese es un punto de referencia. Esta ventanilla que está aquí, que es la de Flecha Bus, además de ser una de las más consultadas, siempre, digamos, el amigo Ariel Vargas, que es el encargado, tiene una excelente predisposición para atendernos siempre. Entonces, justo en este momento estás con el teléfono, pero ya lo vamos a hacer que lo deje, y le vamos a hacer una pequeña ceñita, guiño, guiño. Bien. ¿Ve movimiento, Rafa? Poco, mirá, muy poco. Estas son las principales ventanillas. Este es el autotransporte de San Juan, que va, obviamente, a la provincia de San Juan, pero también va, por ejemplo, a Catamarca, va a Jujuy, Santiago del Estero, va al sur del país. Digamos, poquito movimiento, vemos que hay uno o dos por cada ventanilla. Ese sería, Rafa, ese sería el sector de donde están los interprovinciales, ¿no? Claro, este sector interprovincial, interprovincial, es exactamente. Ahí está, bueno, Frechabú, Surquisa, Chevalier, y después del otro lado, pasando a la mitad del pasillo, ya te encontrás con las boleterías que va de la uno a la diez, que es la de los interdepartamentales. Exacto. Ahí se encuentra, a ver, ahí está, le vamos a pedir un segundito al amigo Ariel Vargas, le vamos a, ahí está, estamos en vivo, Ariel, así que vamos a cambiar modalidad antes de la solo radio, ahora ya con imagen. ¿Cómo estás, Ariel? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, bien, bien, gracias a Dios, todo bien, por suerte. Bueno, preguntan las chicas desde el piso, Maya y Antonella, ¿cómo es el movimiento? Oh, bastante bueno, lo que fue este fin de semana pasado, bueno, vino el fin de semana largo, que estuvo muy bueno, y ahora este fin de semana pasado también bastante bien, por suerte, dado de que hay muchos estudiantes que ya están retornando y, bueno, ya están emprendiendo vacaciones, así que, por suerte se movió mucho, lo que fue Córdoba, el día de ayer, con refuerzo, el servicio de la noche, con refuerzo, y también lo que venía de Córdoba hacia La Rioja, lo que fue el día viernes y sábado, también con refuerzo. ¿Cómo fue la promoción del Movente por La Rioja, cómo marcha? Oh, bastante bien, ya terminó, fue hasta el día 30. Decía que lo proyó hasta el 31 de julio. Exactamente, en algunos servicios, no en todos, pero bueno, lo que es la zona norte, más que nada, también está con promoción. Lo que es centro del país, donde hay mayor demanda, no tiene el Movente por La Rioja, lo que es Córdoba, Rosario, Buenos Aires, pero lo que es Mendoza, San Juan, Salta, Tucumán, Cujuy, sí tiene el Movente por La Rioja, hasta un 50%, que trabajó bastante bien, por suerte. Bien, Anto y May, Ariel, la se escucha, ¿eh? Si yo preguntarle cómo va, Ariel, buen día, gracias por atendernos. Preguntarte cuáles son los destinos que más se están eligiendo, para qué lado, norte, sur, centro. ¿Qué tal? Muy buen día. No, lo que es mayor ahora a la venta es lo que es la zona norte, dado de que hay muchos estudiantes universitarios que son de ese sector y que vienen a La Rioja y, bueno, están retornando para tomar sus vacaciones. Lo que es vacaciones, grupo familiar, hay mucha consulta, no aún compra, lo que es Córdoba, Rosario, Buenos Aires, que es donde más elige el Riojano ir, lo que es Córdoba, que tiene más variedad, y lo que es Rosario, Buenos Aires, también se vende bastante bien. Lo que es gente más pudiente, que puede ir a lo que es la zona de Mendoza, para de ahí seguir viaje a lo que es Bariloche y lo que es la zona sur, también tienen mucha demanda y hay mucha consulta de gente que va a Chile, y que, bueno, trata de tomar vacaciones en Chile, donde tiene un costo similar a lo que es vacacionar en las zonas más top de la Argentina, ir a Chile también les conviene y, de paso, bueno, hacen su compra y marcan la diferencia de lo que es la modalidad ahora. Tratar de salir del país, ir a otro sector, poder comprar lo que necesitan, sobre todo lo que es ropa, que mucha gente está yendo a Chile a comprar ropa, y, bueno, se beneficia en eso y prácticamente se ahorran las vacaciones. Ariel, ¿qué tal? Buen día. Maya te saluda. Dos cuestiones quería saber. En primera instancia, conocer si se están manejando con algún tipo de descuentos, descuentos para jubilados, la financiación de los pasajes, tarjetas de crédito, eso, ¿cómo lo están viendo? Y después también consultarte sobre la comparativa al respecto de la temporada de invierno del año pasado. Bueno, lo que es, en tema tarjetas, tenemos tarjeta naranja, que es una de las más usadas, en 1, 3, 6 cuotas sin interés, y la bancarizada, lo que es banco macro y banco hipotecario, hasta 6 sin interés. Promociones, 20% de descuento en casi todos los servicios. Lo que es tarjeta, o sea, lo que son las ventas, normalmente es anticipadas, la mayoría con un 20%. ¿No me recuerdo la otra pregunta? Bien. ¿Cómo notás la temporada en comparación del año pasado? Digo, ¿te acordás un poco, 2023? ¿Cómo estaba la situación turística o la antesala de las vacaciones? ¿Buena, mala, igual, regular ahora? Es muy difícil porque, bueno, veníamos de una pandemia donde la gente no estaba acostumbrada a seguir viajando en colectivo, el pánico seguía todavía, pero a comparación tenemos un 30% más este año. Este año ya la gente trató de viajar más en colectivo, estuvo más suelta, inclusive hubo muchísimos aumentos de combustible, lo cual no impactó en el pasaje. Eso influye mucho, hoy por hoy, ir a cualquier sector del país, en una persona, en auto, gasta prácticamente un 70% más que ir en colectivo. Hubieron muchísimos aumentos y la tarifa que manejamos hasta el día de ayer fue diciembre del 2023. La ciencia aumentó en el día de hoy un 8, un 9% las tarifas y aquí. Benefició mucho en ese aspecto y, bueno, dado de que el transporte estaba muy quedado en cantidad de fluencia de pasajeros, se dio que la empresa tuvo que reducir cantidad de servicios y promocionar, promocionar casi todos los servicios en un 20, un 30, un 40 y, bueno, y con el moverte por la rioca un 50%. La última de consulto, Ariel, el tema de los refuerzos. Decías vos recién, bueno, en cuanto a las unidades, ¿cómo están trabajando con eso? No, se puede reforzar tranquilamente todo lo que es el sector norte y sur, cuando es necesario se coloca refuerzo y lo que es centro del país, normalmente todos los fines de semana tenemos refuerzo, tanto en el retorno, lo que es el día domingo a la noche, prácticamente el servicio con uno o dos refuerzos casi toda la semana. En salidas de circulación, te consulto, ya varias personas decían por ahí, antes había otra, no sé si calidad de vehículos, ¿no? O del servicio, por él y a Buenos Aires o Córdoba, que son mayores distancias. ¿Hubo alguna mejora con respecto de eso? ¿Bajó la calidad? No, bajó la calidad dado que antes teníamos dos, antes de pandemia teníamos servicio suite, que era Buenos Aires, donde incluía cena fría, cena caliente, con azafata, con servicio de catering incluido, pero bueno, después de pandemia no se volvió a crear ese servicio, se sacó ese servicio directamente, donde quedaron afuera auxiliares y azafata, y bueno, y el servicio de Buenos Aires solamente es transporte, lo único que tiene en el coche es agua nada más, y bueno, se le trata a la gente de decir que lleve el servicio, porque un viaje tan largo tiene que tener algo para proveerse. Sí, una pena la salida de ese servicio, de verdad que era muy bueno, te hacía mucho, muy ameno el viaje. No están pidiendo barbijo, ¿no? Ariel, te agradecemos ya y te dejamos, pero no están pidiendo barbijo para viajar, ¿no? No, no, no se exige hasta el momento ninguna exigencia, siempre se le aconseja a la gente que lleve alcohol en gel, que bueno, trate de circular lo menos posible arriba del coche, pero bueno, es algo que es medio imposible de lograrlo, ¿no? Gracias Ariel, gracias Rafa. Bueno. Gracias, buen día. Gracias Ariel, muy amable como siempre. Ahí estamos entonces, el representante de Flecha Bus, que tiene siempre la amabilidad de atendernos. No tiene ningún problema, ¿eh? Ustedes han visto, paró un poquito la oficina. Ahí este es el movimiento que se aprecia en este momento en la estación terminal de OVNIBUS. Nos vamos trasladando mientras hacemos el corte en la comunicación cuando ustedes lo dispongan, pero digo, nos vamos trasladando a la zona interprovincial, que son interdepartamental, digo. Claro. Bueno, salvo a Conquija, que va a Catamarca, y esto que ven acá son todas las empresas que hacen el trayecto hacia el interior de la provincia. Villa Unión, Vinchina, Villa Castelli, bueno, Chilecito, todo lo que se necesita. También está el interurbano de la empresa Yojabús. Bueno, todo esto en el marco de lo que se viene ya un par de días, el comienzo del receso invernal. Bien, muchas gracias, Rafa. Después chumianos ahí con algunos precios de los interdepartamentales, así también lo difundimos. A ver, mirá, querés que le preguntemos a Elías, le vamos a preguntar a Elías, que está acá. Gracias, amigo, disculpe. ¿Cómo anda, Elías? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Rafa? Buen día, bien. ¿Cómo anda la venta de los interdepartamentales? Bueno, mirá, yo ahora estoy en la parte de encomiendas. Sí. Es una empresa de encomiendas para todo el país. Bueno, pues, por lo que sé, los pasajes acá dentro de la provincia, ahora está tranquilo de que es una semana largo, extra largo que hubo la semana pasada. Ahora ya se espera la salida de las vacaciones, que va a ser ahora en la semana. Bien, vamos a ir al lado, entonces preguntamos a los changos del lado. Al lado, para el otro lado. Acá tenemos. Gracias, Elías, ya es muy amable, como siempre. Lo que pasa es que Elías siempre estuvo en las empresas, por eso... Claro, lo trasladaron. Claro, claro. Pero, de todas maneras, decíamos, más o menos, a ver, la empresa Yoja Busque recibe solamente efectivo. Arce Busque tiene un servicio... Ajá, solamente efectivo, mirá. Mirá. Sí, mirá, es un buen dato. Sí, por ahí quizás también en los interdepartamentales muchas veces no tenés tantos medios de pago. Eso también es real, ¿no? Aunque, bueno, creo que se van ayornando. Bueno, si no, Rafa, tranqui, ahí lo preguntás y después quizás en la próxima salida lo contamos. Bueno, bueno, dale, dale, porque vemos que están ahí los chicos en la maternidad atendiendo, así que... Están trabajando, ya, como corresponde. No lo queremos... Bien, no, sí, 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 por supuesto. Estamos intentando trabajar nosotros también, pero hay que respetar el trabajo de los compañeros. Pero bueno, ya habíamos mencionado los costos, ¿no?, que demanda el traslado a los departamentos del interior. Y, por supuesto, vemos un poquito más de movimiento en esta zona, ¿no?, de la estación terminal de OVNI, que tiene que ver con, justamente, los destinos más usados o más requeridos en cuanto al interior provincial. Buenísimo, Rafa. Gracias. Hasta luego.